Agradezco de corazón al Padre Marcos Somarriba, que me concede el privilegio de poderlos saludar en nombre de esta parroquia en el día de Pascua. En primer lugar, quiero agradecerle a él, que aquí en Miami me ha abierto no solo la parroquia, sino también el corazón en este exilio que vivo lejos de mi pueblo. Gracias a Manolo también. Quisiera dirigirme en primer lugar al centenar de personas que a través de Facebook Live, a lo largo de más de un año, perseveran continuamente participando en esta Eucaristía de la una de la tarde aquí en Santa Ágata, en Miami, de distintos países. A ustedes, queridos hermanos y hermanas, en nombre del Padre Marcos Somarriba, a los sacerdotes de esta parroquia y en el mío propio, les deseamos una santa y bendecida Pascua de Resurrección. Gracias por hacernos presentes en sus hogares y abrirnos su casa y su corazón. Desde Miami, nuestro cariño y nuestra oración, que el Señor llene de luz y de paz la vida de ustedes y la vida de sus familias y de sus países. Gracias por compartir con nosotros la fe cada domingo. Especialmente, quiero decirle una palabra a la gran cantidad de compatriotas nicaragüenses que son la mayoría en Facebook Live. Me emociono siempre que celebro esta Eucaristía, sabiendo que hay miles que en Nicaragua están siguiendo a través de la transmisión en Facebook. Quiero decirles, hermanos, en esta solemne fiesta de Pascua, lo que dije al inicio, ninguna cruz es definitiva. La muerte no tiene la última palabra, como tampoco lo tienen los poderes tiránicos e injustos, como el que está destruyendo a Nicaragua. El príncipe de este mundo ha sido derrotado. Los que aparentemente tienen poder son unos derrotados dignos de lástima. Hermanos, como les dije hace dos años, así como Cristo crucificado resucitó, también nuestro pueblo crucificado resucitará. Pero no esperemos soluciones milagrosas. El cambio que Nicaragua necesita y que va a llegar, porque el Señor ha vencido el poder tiránico, la violencia y la injusticia que han hecho pedazos de nuestra patria, el cambio va a llegar, pero no milagrosamente, sino a través de la perseverancia nuestra. No perdamos la capacidad de soñar una patria distinta. Si la patria es pequeña, uno grande la sueña. Solo nuestro esfuerzo cotidiano, perseverante y pacífico por construir una nación como los nicaragüenses nos merecemos, lo hará posible. Pero no lo olviden, como dije en la humilía, el Señor resucitado está de parte de los pobres, está de parte de los presos políticos, está de parte de los perseguidos, está de parte de las víctimas que claman justicia y a quienes hay que responder dando justicia, y está de parte de los pueblos oprimidos como Nicaragua. No perdamos la esperanza. Les deseo una Pascua serena, llena de ilusión, con la confianza puesta en el Señor de que más pronto de lo que esperamos, Nicaragua resucitará. Un abrazo. Y ahora lo último, un saludo para todos ustedes que están aquí en el Templo Parroquial. De parte del Padre Marcos y de todo el equipo de sacerdotes y diáconos de la parroquia, les deseamos de corazón una Pascua santa, llena de salud, de alegría, de paz y de vida a cada uno y a sus familias. Aquí tienen ustedes un equipo de sacerdotes, comenzando por su párroco, entregados, con un corazón inmenso. De parte de ellos, me hago portador para desearles lo mejor en esta Pascua, que el Señor llene sus vidas de luz y de bendición y la de toda su familia. Un abrazo grande de parte de todos nosotros a ustedes. Gracias. 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 Gracias.